Dice que ella era una princesa llamada Flor del Aire. Ella se quería casar con un español, pero el papá le dijo que no. Ella tenía que casar, una de sus matrimos. Entonces ella formó una guerra. En esa guerra, ella sobrevivía, se casaba con ella. Pero en esa guerra, nadie sobrevivió. La amado, ella y el papá, Flor del Aire, se ven caminando tras colina a tras colina, a la cima a la colina, que encontró un árbol llamado Espavé, es para ver, que ante los indios lo utilizaban para ver a sus enemigos. Ella tanto mirándose al cielo, la madre de la naturaleza, para que no pariera la belleza que se fue cubriendo en montaña, como hoy en la vemos, la silvestre de la india dormía. Su papá, cuando tenía ciudad a su lado, se fue un chorro más cercano, y más alto aquí del valle, que el chorro del macho, se tiró de cabeza y se murió. Así termina tu victoria. Gracias.